Bueno, Lenni Riefenstahl, estudiado el baile clásico, en la tradición que había inaugurado Isadora Duncan, que fue que hizo el revival del baile supuestamente de la cultura helénica, etc. Había cultivado también el montañismo, esquiaba, en fin, era mujer con una gran actividad física, una mujer muy dotada y actriz, actriz de cine. Ella trabajó en varias películas, sobre todo con Arnold Funk, que era un director, un geólogo. Bueno, el caso es que Lenni Riefenstahl, cuando llega Hilder al poder, como tantos alemanes, no fue un caso solo, único, quedó fascinada por la figura de Hilder. Y es verdad que objetivamente, caramba, pues Alemania estaba en situación caótica y con grandes desgarros sociales y con un clima social muy turbulento y con problemas de inflación tremenda y de desempleo, etc. En parte por la depresión económica de los años 30, la gran depresión que irradió desde Estados Unidos a todo el mundo, a toda Europa. Y es verdad que Hitler, cuya condición demoníaca está fuera de duda, consiguió levantar económicamente el país. Por tanto, hay que reconocer que tuvo un sistema económico eficiente, vamos a decirlo así, para entenderlo. Lenni Riefenstahl plantea un problema interesante para los estudiosos de estética y para la historia del arte, y es el tema de la autonomía del arte, la autonomía formal del arte. Empezando por Wagner, por ejemplo, que era antisemita, y siguiendo por Céline y tantos más escritores, pues Driella Rochelle, que apoyaron a los fascistas en Francia, etc. Y hoy día hay unanimidad en que, o Salvador Dalí, que fue un pintor que rindió pretensía a Franco. Por tanto, ahí está claro que una cosa es la ideología, que puede ser perversa, y otra cosa es la excelencia estética de la obra. Y eso, en el caso del cine, ya lo sabíamos, porque una de las primeras obras maestras del cine, que es el Nacimiento de la Nación de Griffith, es un panfleto racista. Y, sin embargo, todos seguimos colocando en el panteón de las obras maestras de los primeros años del cine, que formalizó un tipo de relato épico, colectivo, etc., que es una película de propaganda racista. Y nuestro admirado Einstein, que es un cineasta como La Copa de un Pino, admirable por sus hallazgos, tiene concretamente dos películas concretas que son claramente stalinistas, que son la Lina General y Alejandro Neusky. Son películas stalinistas, lo cual no impide que sean grandes películas. Y luego hablamos de westerns antiindios americanos. Hay tantos westerns en donde el indio era el malo, bueno, pues hoy éste, pero eran grandes westerns. Por tanto, no hay que mezclar las cosas. Es decir, que no hay que ser comunista para admirar la Lina General, ni hay que ser nazi para admirar las películas de la Riefenstahl. Y el triunfo de la Voluntad, que es una película soberbia, extraordinaria, es una obra maestra de la propaganda, bueno, se inicia con un famoso prólogo, en el cual Hitler, en un avión, vuela hacia Nuremberg para inaugurar y participar en el Congreso del Partido. Y empieza con las nubes, y no vemos a Hitler, vemos solamente el avión y las nubes. Y de pronto, cuando llega a Nuremberg, las nubes, parece casi como un milagro celestial, ¿no? Las nubes se disipan y vemos la ciudad. Y no solo vemos la ciudad, sino que vemos la sombra del avión como un águila a lo largo de una avenida central de Nuremberg. Es muy espectacular, es un problema wagneriano, tiene algo de bíblico y de wagneriano y de grandeza, porque efectivamente el arte es un sistema de formas que transmite emociones, y bueno, por tanto, ahí traíamos en temas de estructuralismo y de semiótica, etcétera, que no hacen al caso. Pero yo definiría, diría que la Riffestal ilustra perfectamente el tema de la autonomía estética del arte. Una obra puede ser una gran obra de maestra en términos estéticos, aunque tenga unos contenidos ideológicos perversos. Eso es lo que demuestra el caso de la Riffestal. De modo que es una carrera muy fecunda, una carrera modélica, en cierto modo, singular, que nos demuestra que era una cincinasta de gran talento, y que nos demuestra efectivamente que no siempre existe una correspondencia mecánica entre el valor estético y el valor ético de una obra. Cosa que sabíamos, por otra parte, por lo menos desde Sade. Más que desde Sade ya nos había advertido, que uno puede disfrutar con unos textos, a veces maravillosos, sin necesidad de ser sádico, ¿no? Como se puede disfrutar con los textos audiovisuales de Einstein sin ser estalinista.